El amor El amor El amor La monta La monta La monta La monta La monta La monta Cuando estamos Estamos cerca Siento bien El amor Yo estoy El paraíso Dentro de tu calor Cuando no Los hijos sucios Quieren hablar Los que no saben Comerlo Comerlo duro Sabes que a ti me amo Y tu mamá también Y tu mamá también Porque me gusta Me gusta Y tu mamá también Y tu mamá también Y tu mamá también Y tu mamá también Amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!